Yoen Yoen V Raven Yoen Yoen X ¡ Hey Yedva Esto no viene a pitares de la pareja Sit ¿iva ya está naquita? ¿iva ya está? Ey tu x ¿为什么 quema? Por fin T- No, no, no Nube Ah ... Ya tomamos una discusión No vamos a hablar nunca va a discusión No vamos a hablar nunca va a discusión Vamos a empezar con la cancha del con Lash, quiere que canten 110 Tantos raciadores, mañao, si está bien De los productores, ya yo me cambié Esto en español, vamos a pegarlo otra vez Lash, escucho yo el rayo, tendré que viajarse Y como voy a escuchar a este bordo de fe Y como voy a escuchar, y como voy a hacer Lo que me oído, ven Quiere que cantemos 110 también Y como voy a escuchar a este bordo de fe Cajoths 내� debemos volver locan Son quien esró adorable de fe Y como synodi, ven barrioإ Bala uno bro-di, cojo de tipo frisilá Me con yo kobi Si mi piel me dice suba, go mal lied Y quieres que te enseñe Ya no vamos a revisión No vamos a hablar, no estamos discusión Para Canadua no va a hablar huevos Vamos a llenar con la cancha del con Lash, quiere que canten 110 Tantos raciadores, mañao, si está bien Pero por tu gloria sea yo a mí también Muchos de mis pañuelos vamos a pegarlo otra vez Y la chica Lenta y cantamos de 1908 ¿Cómo ha pasado el tiempo yo, güey? Que el otro loco si yo me quino por güey Yo me gusta que el también es guay Chicos, que lenta que cantan con style Y vengan a ser tiempo que cantan ahorita Y lo que han trabajado, pero no hay un güey ¿Cómo se le va a todo junto, güey? Tiro, queda, así sucesiva Y muchos se preguntan por qué son agresivas Porque el enemigo tira puta ofensiva Vamos a acabar con todas estas tiras No tomamos la decisión No vamos a hablar, no toma discusión Paco, Anahua, no habla huevito Vamos a quedar con la cancha del go Y la chica Quiere que canten 110 Cuantos retadores no han dañado su cabello De los espectadores ya lo me cambié Que yo tengo pañuelos vamos a pegarlo otra vez Y la chica Esos manos pensan que yo soy un marido Pero ellos saben que yo soy un huevo La boca no es que yo le saque mi cañón Pero a veces estoy pensando Que yo tengo que meterlo con chichiche Van, van Mejor que eso Mira que lo beso van, vais Porque la beso Quiero que la puede perder su life Y luego va a tener esa Mira, why, no hay Lash, ya no vamos a una decisión No vamos a hablar, no toma discusión Paco, Anahua, no habla huevito Vamos a quedar con la cancha del go Lash, quiere que canten 110 Cuantos retadores no han dañado su cabello De los espectadores ya lo me cambié Que yo tengo pañuelos vamos a pegarlo otra vez Lash, el yapa Que tú tienes que decir solo Esos manes quieren confundir con 110 Y el 10 de la sucha You know we don't get Y el 10 de la sucha